Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Al orar a nuestro Padre Celestial debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces el cansancio del día no nos permite hacer otra cosa que caer desmayados en la cama. Las tareas que hicimos durante la jornada, las reuniones de trabajo, las clases de la universidad, el cuidado de los hijos y otros mil deberes, nos dejan agotados. Sin embargo, es hermoso recordar a Dios hasta el último minuto del día. Señor mío y Dios mío, ha llegado la noche, y con ella el momento de agradecerte cada detalle que has tenido conmigo. Ha llegado la noche Señor, y con ella el cansancio, la quietud y el silencio. Pero aquí está mi corazón, tuyo Señor. Mis pensamientos y deseos, mis anhelos y frustraciones, todo puesto a tus pies. Oh Padre, escucha nuestras pregarias, óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Amén. Padre celestial, al finalizar este día, te doy gracias por tu amor y protección durante estas horas que han pasado. En esta noche, te pido que nos rodees con tu paz y tu amor, que nos concedas un descanso reparador y tranquilo bajo el manto de tu misericordia. Que María, Madre amorosa, interceda por nosotros ante tu trono de gracia, y que nuestros ángeles de la guarda vigilen sobre nosotros, protegiéndonos de todo mal y peligro. Que el Espíritu Santo nos ilumine con su sabiduría divina y nos guíe en nuestros sueños hacia tu voluntad. Confiados en tu poder y tu amor, nos encomendamos a ti, oh Dios, para que nos fortalezcas y nos renueves durante la noche, y nos conduzcas hacia un nuevo amanecer lleno de esperanza y bendiciones. Oh Padre celestial, en esta noche te agradezco por el día que nos has regalado y por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Te pido que guardes y protejas nuestro hogar mientras descansamos, que tu amor y tu luz nos acompañen en nuestros sueños y que podamos despertar renovados para enfrentar un nuevo día bajo tu guía amorosa. Amado Dios Hijo, Jesús, te imploro que ilumines nuestro descanso con tu paz y tu amor. Guíanos con tu ejemplo de compasión y perdón, y fortalécenos en la fe para enfrentar los desafíos que nos esperan. Permítenos sentir tu presencia reconfortante en cada momento de esta noche y concédenos la gracia de despertar con esperanza en nuestro corazón. Espíritu Santo, Divina Inspiración, te invocamos para que nos guíes con tu sabiduría y nos llenes con tu consuelo durante esta noche. Permítenos sentir tu poder transformador en nuestras vidas, renovando nuestra fe y fortaleciendo nuestro espíritu para enfrentar cada día con valor y confianza en el plan divino que tienes para nosotros. Santa María, Madre de Dios, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús. Ruega por nosotros para que podamos vivir en armonía con la voluntad de Dios y encontrar consuelo en tus cuidados maternales durante esta noche. Que tu ejemplo de humildad y entrega nos inspire a seguir el camino de amor y servicio a los demás. Ángeles de la guarda, celestiales protectores enviados por Dios, os pedimos que reveléis sobre nosotros mientras dormimos. Protegednos de todo mal, guiadnos por senderos de luz y guía nuestros sueños hacia la paz y la serenidad. Confiadamente, nos encomendamos a vuestra protección y cuidado durante esta noche y siempre. Amén. San Miguel Arcángel, poderoso guardián celestial, en esta noche te invocamos para que extiendas tus alas protectoras sobre nosotros. Defiéndenos con tu espada celestial de todo mal y peligro que puedas echarnos en la oscuridad de la noche. Con tu fuerza divina, ahuyenta a los enemigos invisibles y protege nuestro hogar y a nuestros seres queridos de cualquier influencia negativa. Fortalécenos en la fe y concédenos la valentía para resistir las tentaciones del maligno. Que tu luz resplandeciente disipe las sombras de la noche, infundiéndonos calma y serenidad en nuestros corazones. Guíanos por el camino de la virtud y la justicia, y acompáñanos en nuestro descanso para que podamos despertar renovados y protegidos por tu intercesión. O San Miguel Arcángel, custodio fiel, te encomendamos nuestra vida y nuestras almas en esta noche. Que tu poderosa presencia nos acompañe y nos proteja siempre. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, luz de Dios que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos, limpia nuestras conciencias haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Dios mío, que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. Visita Señor, esta habitación, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.